Si nos adentramos en el filtro verde, podemos ver que está formado por cinco calles o surcos, que es por donde circula el agua residual. En este caso, estamos viendo la calle central, instrumentalizada para el seguimiento de distintos parámetros tanto de calidad como de cantidad. Todos estos cables que se ven pertenecen a dispositivos que se encuentran en el subsuelo a una profundidad de entre 15 y 45 centímetros y son los ojos que nos informan de lo que está ocurriendo bajo nuestros pies en las entrañas del filtro verde. El sistema de riego por goteo permite alcanzar una distribución uniforme del agua en toda la calle, haciendo más eficiente el tratamiento. Para conocer la calidad del agua residual que cada día entra en nuestro filtro verde, tomamos muestras a través de una botella conectada a la tubería. Y si quieres saber qué hacemos con este agua, quédate hasta el final.